Chale wey, ya se me rompieron los tenis loco ¿Cómo le voy a hacer para jugar? Eh wey, pero ¿por qué no hagas uno de los del cable de luz wey? Ahí siempre hay tenis chido wey Oye, es verdad wey, yo creo que voy a dejar ese par de ahí wey Están perros wey, la neta, están muchísimo wey ¿Es de perromba? Sí wey, sí Wow wey, están chulillos wey Eh wey, está mejor que los que tenía wey Perro wey, pero vamos a entrenar eh Pero voy a entrenar eh wey Vamos porque sigue la reta Fuga, fuga, fuga